¡Cope! 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 ¡Sin azúcar, que usted es muy macho! Bueno, papa, es verdad. Es verdad, papa. Es verdad, papa, es verdad. ¿Cómo se me podía a mí olvidar a mi papa que eres su chupico de despertarse? Vale, papa, vale. Eso. Vale, vale. Várgame, várgame, papa. ¿Qué le pasa, papa, papa, papa? ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? ¿Qué pasa, papa? El café ese. Pero si eso es agua sucia, que no tengo nada. Esa agua sucia, más dolor de gente a la palla. Más dolor de gente a la palla, que me está matando al papa. Allí, ahí es, el cuarto baño, ahí. Várgame, el señor bendito, várgame. Cierro está ahí. Cierro está ahí, cociente. Cierro está ahí. Cierro está ahí, cociente. Várgame, pero ¿cómo puedo un ser tan pequeño? Pero si eso es peor que el gas mostaza. Espera, espera un momento, que estás limpiando. ¿A ti no te duele llevar todo? ¿Cómo? No, que... Todo lo que veo es tuyo. No te entiendo. El micro, el micro, que te lo han puesto, ¿no? Sí, el micro es de aquí, de televisión. Pues eso quería saber yo, si era el micro nada más. Sí, el micro sí, es de aquí. Madre mía. Saque del baño libre. Lo que me parece es que sacáis una botella de perfume de chanel. Estos perfumes modernos que huelen ahora a todo. Bueno, no, ya, ya. Ya, chao. Aquí nos echan de la tele ahora. ¡Bueno, Marco! ¿Pero cómo? ¿Pero cómo abusas así de la pobrecita con lo inocente que es? ¿Pero cómo? Esta criatura inocente, Marco, ¿no te da vergüenza? ¡Padilla! ¡Pero mira, Marco! Pero... La pobre Repu. ¿Pero qué pasa? Pero, hombre, ¿cómo haces eso? No, no, déjale, habrá tenido un calentón, hombre. Bueno, me llamo Bartolo. Coral, encantada. Tienes que ir a que te hagan un paralelo. ¿Te vas hacia la izquierda o hacia la derecha? ¡No, no, no, no! ... Y ya está!